En tus buenos y malos momentos, en todo tiempo y en cualquier lugar, no estás solo. Siente la presencia de Dios en tu vida. Este será el tema en nuestra próxima celebración de Jóvenes Adultos, sábado 11 de noviembre a las 17 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Trae a un amigo. Entrada gratuita.